Música Y ya, mira a mí, mira a mí, mira a mí, mira a mi la que me apoye. Y mira a mí, mira a mí, mira a mí, mira a mí. ¡Claración! ¡Claración! ¡Oxta! ¡Trujka! ¡Aniak, ya! ¡Ahhh! ¡Más que todo, muy bien! ¡Más que todo, muy bien! ¡Más que todo! ¡No, no, no! ¡Claración! ¡Trancí, granque, loco! ¡Vamos a la derecha, loco! ¡Vamos, vísimos, vamos! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¡Claración! ¡Cuánta de nos! ¡Claración! ¡No, no! ¡Dos, dos, dos! ¡Estos, dos! ¡Oni, los de nos! ¡Puvin, la derecha! ¡Ana, no! ¡Vamos, a la derecha! ¡Sidimos, vamos! ¡No, no! ¡Oh, 20 segundos! sẽ hiện enOUGH! ¡Hey! ¡Je password! Encara la cumbría con la cumbría con la cumbría Chabota ¡Suscríbete al canal!